Función racional, x más 3 partido de x menos 1, el dominio es todo r salvo el 1, hay que hacer los límites cuando x tiende a más infinito y a menos infinito y vamos a ver que tiene una asíntota horizontal y el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda y cuando x tiende a 1 por la derecha si x tiende a más infinito esto tiende a 1, ahora que es 1 por arriba o 1 por abajo, pues coges un número grande, por ejemplo 100, 103 partido de 99 da un poquito más de 1 es 1 por arriba y menos infinito, menos infinito es menos 100, menos 97 partido de menos 101 da un poquito por debajo del 1 tiene una asíntota horizontal en 1, 1 por la izquierda sería por ejemplo 0,9 que abajo da negativo y arriba da positivo esto es menos infinito, esto es menos infinito, 1 por la derecha, abajo positivo, arriba positivo, más infinito voy a poner esto aquí menos infinito es 1 por abajo más infinito es 1 por arriba, 1 por la izquierda es menos infinito y 1 por la derecha es más infinito yo la puedo dibujar ya pero voy a hacer la derivada, el crecimiento y el decrecimiento derivada, derivada del numerador 1 por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador partido el denominador al cuadrado y de aquí tengo menos 4 partido x menos 1 al cuadrado esto siempre va a ser decreciente, ¿por qué? porque esto está al cuadrado, es positivo y esto siempre es negativo siempre es negativo por tanto esta función es siempre decreciente y puedo hacer el dibujo rápidamente hemos dicho que tiene una asíntota vertical en 1 y casualmente horizontal también en 1 menos infinito es 1 por abajo o sea, por aquí más infinito es 1 por arriba o sea, por aquí 1 por la izquierda es menos infinito por aquí y 1 por la derecha es más infinito por aquí, o sea que es una hipérbola de la que podría sacar algún punto para dibujarla mejor pero se va a quedar ahí ¡Gracias! ¡Gracias!